En Sinaloa, para sacar del adelamiento en que se encontraba el progreso, el gobernador Rubén Rocha Moya inauguró la carretera que comunica a esta pequeña población con Caitimi, que unirá por esta región al municipio de Salvador Alvarado y Mocorito, que además creará un corredor turístico para el pueblo mágico de Mocorito, al tener una vía de acceso más rápida viniendo desde el centro del estado. El mandatario estatal destacó que esta carretera era una petición de al menos cuatro décadas, y se trata de una de las obras más importantes que se ha construido en su primer año de gobierno.